¿Qué tal amigos? Bienvenido una vez más a tu programa 100% Vegano. Vamos a hacer hoy que a todos nos gusta realmente un plato exquisito. El plato que más adoran los italianos, el plato es una pizza. ¿Nos acompaña? Chef Rodrigo Giupanchi. Muy bien, así que vamos a iniciar con lo primero y lo más importante de una pizza son dos cosas. La salsa y la masa, ¿sí? Los ingredientes varían, pero principalmente la masa, la pizza se originó con solo tomate, cebolla, queso. Y salsa roja. Entonces ya que a algunos le comenzaron a meter pollo, carne, esas cosas, fue variando la pizza. Pero la original la vamos a hacer que es con la harina, con la masa y tomate, cebolla y le vamos a agregar champiñones, ¿sí? Esta la vamos a llamar pizza tradicional. Así que vamos a hacer nuestra pizza tradicional. Vamos a empezar con nuestros ingredientes de la masa, colocando primeramente la harina. Pero antes de eso vamos a recordar que vamos a leudar, porque queremos que crezca un poquito más la masa. Aquí tenemos nuestra levadura, así que vamos a comenzar a leudar nuestra levadura. Para leudar, como anteriormente explicado, vamos a agarrar la levadura. Vamos a echar la levadura en, en este caso, en la baba de linaza. Y vamos a agregarle el azúcar. Esto va a aportar que la levadura se alimente del azúcar y de esta forma pueda crecer y se active. Esto vamos a hacer así y esto lo vamos a dejar reposar en, por durante unos dos minutos o tres minutos, tapado con un, con un, con un mantecito así. Bien, ya que nuestra levadura está leudando un poco, entonces vamos a comenzar a introducir los ingredientes. Aquí tenemos nuestra harina blanca. Vamos a introducir ahora nuestro salvado o afrecho de trigo que vamos a enriquecer. Y vamos a colocar nuestra harina integral también para enriquecer un poco más nuestra harina o nuestra masa en este caso. Y, como siempre digo, vamos a colocar la sal al gusto de cada persona porque todos tenemos un gusto diferente. Y recordando siempre que vamos a colocar una oleaginosa, ya sea mantequilla maní, mantequilla onjolí, pero en este caso vamos a colocar lo que es una manteca vegetal, ¿ok? De una palma. Bien, vamos a seguir colocando nuestro aceite, ¿sí? Ya es nuestro aceite de girasol. Vamos a colocar más o menos unos 50 ml, ¿ok? Y ahora vamos a proseguir a colocar nuestra levadura que está previamente. Recordemos que esta levadura está en una temperatura de 37, 38 grados, porque si se pasa a esa temperatura vamos a quemar la levadura y no va a leudar, en este caso, nuestra masa. Entonces vamos a colocar nuestra linaza. La baba de la linaza. Vamos a proceder a amasar, siempre recordando tener nuestras manos limpias, ¿ok? En este trabajo vamos a diluir lo que es la manteca y vamos a ir mezclando. Recuerden que primero vamos a mezclar los ingredientes, a humedecerlos seguidamente y le vamos a colocar un poquito de agua si es necesario. En este momento nuestra masa está quedando en perfecto estado. Solo hay que amasarlo y como bien dije la otra vez, ¿sí? Y el tip para saber si la masa ya está homogénea es que no se nos pegue en nuestros dedos o en la superficie de nuestra palma de las manos, ¿ya? Algo muy importante y un dato que quiero recordar es que la pizza, su masa es muy importante. O sea, si la masa queda muy dura, muy aguada, la pizza no va a quedar como debe ser. Entonces una masa debe ser perfecta al punto, algunos lo hacen tipo galleta, otros lo hacen tipo masita. En este caso lo vamos a hacer un poquito tipo galleta, por la preferencia que a mí me gusta más, la tipo galleta, ¿sí? Que es un poquito más tostada y es menos gruesa que la tipo masa, ¿ok? Entonces vamos a agregarle un poquito más de agua porque vemos que le falta. Muy bien, recordando que el agua debe estar tibia para que no pasme nuestra levadura, en este caso. ¿Ok? Y vamos a ir amasando. Recuerden que cuando nosotros hacemos la masa y la dejamos descansar, tiene que reposar en un ambiente cálido, ¿sí? No se puede hacer un ambiente donde haya frío o donde hayan corrientes de aire porque lastimosamente nos va a bajar nuestra masa y no va a leudar nuestra levadura y es lo que más queremos hacer. Ya, teniendo aquí esta masa, podemos hacer dos cosas. Seguirla amasando en este bol o vamos a hacer otro tipo de amasado que tenemos en el mesón, ¿ok? Pero antes de eso vamos a colocarle un poquito de aceite de antigrasa para que no se nos pegue en el mesón. Lo untamos y procedemos a amasar, ¿ok? Vamos a amasar de esta manera, por eso quiero que vean, ¿sí? Vamos a recoger y a estirar al mismo tiempo, ¿ok? En este momento estamos revolviendo los ingredientes, doblamos otra vez y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Así vamos a encontrar que vamos a tener una masa suave y muy homogénea en este caso que necesitamos para nuestro... Pueden ver que ya no se me está pegando en mis manos, eso quiere decir que está tomando textura y está quedando en buena y en perfecta condición nuestra masa. Esto es muy rico, incluso pueden incluir a sus hijos para que les ayude a amasar. A los niños siempre les gusta eso de las cositas de las masitas y estar tocando algún material. Entonces esto, aparte de que desestresa, concentra o más bien motiva a los niños a cocinar. Son cosas que podemos aprender en la casa. Ven la facilidad, eso es porque la masa está suave y me permite, ¿sí? Pueden ver la suavidez que tiene la masa, es por la cantidad correcta que se le puede colocar de agua. Y otra cosa que quería explicar, hay lugares más secos y hay lugares más húmedos. Cuando el lugar es más seco, se le coloca un poquito más de agua y cuando el lugar es un poquito más húmedo, se le coloca menos agua para en el sentido de que la masa quede en completo estado. Entonces, aquí está amasándose y podemos ver. Hay otro tip que quiero mostrar. Cuando la masa ya está o ya está un poco interactuando la levadura, hacemos una bolita de esta manera. Y probamos con un cuchillo, ya, partiéndolo así. Y si se abre la masa, como en este caso, es que ya está la levadura. O ya está la masa leudada y ya está para reposar. Pueden ver acá. Y vamos a colocarla a reposar en el recipiente donde la teníamos amasando. Bien, mientras que nuestra masa está descansando y está reposando, vamos a picar los ingredientes de la pizza. Como nuestra pizza es una pizza tradicional, vamos a agarrar los tomates y vamos a picar de una manera circular o redonda, cosas que queden así. De la misma forma vamos a picar la cebolla y los champiñones en láminas. Algo interesante que queremos explicar sobre el tomate. Recuerden que el tomate es con un pH algo ácido, dependiendo también la madurez del tomate. Hay tomates, por lo menos este tomate está bien rojo, significa que está bien maduro. Hay tomates que son más verdes, significa que están un poco verdes. Entonces, eso juega un papel muy importante en el jugo, o vamos a decir, la salsa de tomate que le vamos a agregar. Puede ser un poquito más dulce, puede ser un poquito más salado, para darle ese contraste perfecto de la pizza. Recuerden eso muy bien. Y entonces, ya que está picando el tomate, vamos a colocarlos en un recipiente para luego picar lo que es nuestra proteína, en este caso, que es el champiñón. Como bien decía, para el champiñón, vamos a tener un sartén, vamos a ponerlo en nuestra hornalla, a calentar un poco, ok, para que se vaya calentando. Ok, aquí tenemos calentando, y vamos a colocarle un poquito de aceite, ¿no? El aceite. ¿Por qué estamos salteando, podríamos decir, o sazonando un poquito el champiñón? Porque el champiñón, cuando se cocina o se pone directamente en la pizza, si cocinarse, de repente no va a tener la misma textura. Lo que queremos es darle un poquito más de una textura garrosa al champiñón, por lo tanto, vamos a dejarlo un poquito más en cocción. Por lo tanto, lo vamos a montar ahí en el sartén. Ahí estamos picando los champiñones en rodajas. Hay algunos champiñones que vienen en rodajas que no necesitamos picar. Y lo colocamos directamente ahí, ¿no? Recordemos que estas pizzas son rápidas de hacer. Lo que de repente demora un poquito más son las... hacer la masita, pero como podemos ver, si tenemos los ingredientes rápido, rapidito se hace la masa. Ok, entonces vamos a colocarle a este tomate. Vamos a colocarle un poquito de sal, recordamos, pero no tanta, porque lo que podemos hacer es aguarlo un poquito, porque el tomate es muy delicado. Y lo que vamos a hacerlo es revolver de esta manera, porque si lo revolvemos con la mano, podemos hacer que lo dañemos. Solamente esto es para darle un poquito más de sabor en el momento de la cocción, en el momento de ponerlo al horno. Ok. Ahí tenemos esto. Ahora sí, ya puedes empezar con esto salteando. A ver, vamos entonces a colocar el champiñón a la hornilla, salteando. Lo vamos a llevar directamente en nuestra tabla y lo vamos a colocar con cuidado, con cuidado. Y vamos a colocar con cuidado con que no se nos vaya a tirar. y vamos a colocar las cantidades recuerden que es al gusto de la persona no hay personas que recargan las pizzas que no es muy bueno le colocan todo en la superficie de tomate cuando la pizza debe estar un poco regularizada en ese sentido entonces vamos a colocar tampoco vamos a hacer un poco esta caña como podríamos decirnos sino vamos a colocar en las cantidades correctas como vamos a ver ahorita y también le vamos a colocar suficientes champiñón que es la parte proteica que necesitamos conseguir en esta pizza en esta pizza ya yo creo que con esa cantidad es suficiente y le vamos a agregar con las demás champiñones que tenemos aquí en nuestro jornal vamos a picar la cebolla seguidamente le vamos a subir un poquito el fuego a esto porque lo que queremos es saltearlo también o cerrar un poquito entonces vamos a hacer de esta manera recordemos que la cocina es un juego que todo tiene que tener mucha delicadeza pero también mucha concentración y tiene mucha variedad de los colores por lo menos aquí estamos combinando el color rojo el color blanco y el champiñón que es un color marrón oscuro que también le vamos a colocar bien vamos a revisar nuestra masa en qué proceso va vemos que ya está creciendo un poquito si la podemos tocar y está supremamente suave si vamos a dejarla descansar reposar un poquito más para que así en el momento de estirar esté mucho más flexible y suave para hacer vamos a seguir revolviendo nuestros champiñones si están agarrando un color muy interesante muy lindos hay champiñones un poco más grandes que de repente le dan una podríamos decir más más expresión a nuestra pizza bien ahora ya teniendo nuestros vegetales picados nuestro tomate vamos a proceder a armar nuestras pizzas primero vamos a utilizar esta cantidad que hemos hecho eran 300 gramos de harina blanca 50 gramos de harina integral 50 gramos de afrecho sal al gusto dulce al gusto porque eso es dependiendo del gusto de cada persona entonces vamos a dividirla vamos a proceder a dividir nuestra masa ok aquí podemos hacerlo dos bolitas porque de aquí vamos a sacar dos porciones de pizza ok más o menos la pizza que vamos a hacer tiene un diámetro de 32 centímetros ok y vamos a hacer de esta manera con nuestras manos haciendo nuestra bolita de masa ok pueden ver y queda perfectamente redonda la ponemos a descansar vamos a apagar nuestros champiñones que ya están ok y vamos a seguir haciendo nuestras bolitas de masa aquí yo me estoy dando un gusto porque la masa ha quedado perfecto a veces cuando la masa queda muy seca es más difícil de estirar o de manejar pero en este caso nuestra masa ha quedado en perfecta condición bien ahora vamos a proceder a estirar nuestra pizza nuestra masa de pizza por lo tanto vamos a colocarle un poquito de aceite a nuestro mesón o mesa ok para que en el momento de estirar no se nos pegue vamos a colocar más o menos el redondo que va a ser nuestra pizza y vamos a proseguir aplastando o aplanando con este rodillo hay diferentes tipos de rodillos este rodillo es especialmente para hacer más pizzas ya entonces vamos a seguir de este modo recuerden que el espesor de la masa vale bastante más o menos estos son 250 gramos de masa por lo tanto tenemos que tratar de estirarla de una forma redonda ahorita vamos a darle un poco más lo redondo que necesita pero siempre tratando de separarla del mesón muy importante para que no se nos vaya pegando entonces vamos a ir amasando en este sentido ir aplastando y teniendo más o menos una circunferencia una redondo algunas personas han visto que lo hacen con la mano y todo eso eso es cuando la harina o la masa es de harina blanca 100% harina blanca donde hay más facilidad de poder agarrar la masa y poder hacer algunos malabares como algunos pizzeros hacen pero esta masa es un poco más frágil y se puede partir porque no tiene el gluten necesario por la fibra la cantidad de fibra que tiene nuestra masa en este caso muy bien aquí la vamos a colocar tiene un gruesor de como 2 milímetros y aquí recién vamos a colocarla esto es una charola especialmente para la masa y aquí la vamos a ir estirando un poquito de esta forma ok para darle la circunferencia necesaria que queremos hay personas que hacen la pizza con bordes hay personas que la hacen sin bordes en este caso le vamos a hacer un pequeño bordado pequeño borde ya por el recipiente que estamos ocupando vemos que ahí nos está quedando nuestra pre-pizza podríamos decir ok yo esta pre-pizza la voy a poner en el horno un poquito para que se pueda cocinar bien con el objetivo de cuando metan la cebolla y el tomate no tenga un proceso de cocción mucho y no se deshidraten lo que queremos es mantener también la verdura fresca en lo más posible así que esto va 5 a 8 minutos al horno ok vamos a ponerla aquí al horno previamente prendido a unos 180 grados y lo vamos a tapar eso va también a tomar un poquito más de volumen un poquito más de grueso porque va a leudar siempre nuestra masa ya bueno tenemos nuestra pizza en el horno más o menos de 15 a 12 minutos entonces vamos a sacarla para comenzar a decorarla o a emplatarla en cierta manera aquí nuestro horno sí y vamos a colocarla podemos ver cómo ha quedado nuestra prepizza vamos a proseguir a colocar esta salsa de tomate es una salsa casera que se ha hecho con tomates pelados tiene pimentón tiene cebolla y un poquito de ajo se le coloca una pizca de sal y dulce por si el tomate está un poco ácido para que normalmente las las salsas de tomate tienen dulce entonces para darle un parecido a nuestra salsa siempre recordando que el tomate va primero como base dijimos que no le vamos a colocar tan pegado para que no sea tan exagerado si no es más que nada también es un tipo adorno que estamos haciendo en esta masa con perspectiva de que la vamos a picar en triángulo recordando eso también tenemos que tener en cuenta eso bien ya teniendo nuestro tomate vamos a proseguir colocarle nuestras cebollas en aros preferiblemente tratar de buscar los aros para que así quede más decorada nuestra pizza en forma de aros nuestra cebolla buscando siempre un poco la estética tenemos que ver que la cocina también es parte de la estética y tenemos que cuidar eso ustedes tendrán quizás mucho más visión en la estética eso pero ahorita estamos haciendo una pizza común y corriente de una pizza tradicional que es tomate cebolla tenemos los aros de cebolla como podemos ver y vamos a colocarle lo que es el champiñón recuerde que el champiñón lo que aporta en esta pizza es la proteína igualmente tenemos aquí el queso que también aporta proteína es un queso a base de soya que es un queso crema que vamos a colocarle y le va a la textura parecido al queso que se derrite o el queso parmesano aquí le estamos colocando suficiente champiñón ok vamos entonces a proceder a colocarlo con un tipo teterito ok el queso podemos ver que está bien grueso está bien espeso porque queremos que la pizza no agarre tanto humedad lo que queremos es que esté menos humedad posible para que en el momento de comer no se chorree la salsa como normalmente a veces algunas pizzas se nos chorrean aquí vamos a hacerlo con este tipo de estética ok porque sabemos que este es un queso crema ok aquí vamos a ir cubriendo porque esto lo que va a hacer es después gratinarse y va a quedar como una especie de queso una capa de queso dando la misma apariencia de la pizza tradicional bien recordando como nuestra pizza ya está la masa cocida era solamente calentar un poquito y cocinar un poquito los tomates y la cebolla ya en 3-5 minutitos está la pizza entonces vamos a sacarla con mucho cuidado y vamos a partirla en este caso vamos a sacarla vamos a cerrar el horno y como podemos ver aquí está nuestra deliciosa y rica pizza ok entonces ya previamente sacada el horno vamos a cortarla si con nuestro cortador de pizza dependiendo la cantidad de personas que tengamos ok vamos entonces a colocar en nuestro plato y tenemos nuestra deliciosa y rica pizza bien aquí tenemos otra prepizza que vamos a enseñar a hacer la pizza mexicana y la pizza primavera bien vamos entonces a colocarle nuestra salsa de tomate como bien dijimos es una salsa casera que es 100% natural cero químicos cero adictivos así que es bien natural la podemos hacer en casa es muy sencilla es colocar los tomates en un poquito de agua ya para esta salsa utilizamos 5 tomates lo colocamos cuando comience a soltar su cascarita recién lo vamos a pelar ok y lo vamos a sacar y lo vamos a colocar en la licuadora vamos a agarrar pimentón cebolla y vamos a saltearlo un poquito ya después de saltearlo vamos a colocar en la licuadora vamos a colocar un poquito de sal la licuamos y la ponemos a hervir otra vez la colocamos a hervir y ahí recién le vamos a colocar un poquito de azúcar o ya sea chancaca para darle esa misma similitud a la tradicional que tenemos ok ya tenemos aquí nuestra pizza embarrada de salsa de tomate esta la vamos a decorar de la siguiente manera mitad primavera y mitad mexicana ya preparamos la tradicional así que vamos a proceder con la mexicana y la primavera ok para la primavera solamente va a llevar lo que es el tomate entonces va a colocarse en la mitad como dijimos no tenemos que recargarla mucho y ahora le vamos a colocar lo que son los choclitos o los maicitos en algunos lugares le dicen ok esta no va a llevar cebolla por lo tanto le vamos a colocar suficientes choclitos para que quede bien apetitoso y de este lado le vamos a colocar no le vamos a colocar tomate porque vamos a reemplazarlo por pimentón si esta es la mexicana esta es la primavera y vamos a ir colocando los aros de cebolla en este sentido si para ir preparando esta masa como siempre recordamos siempre tratamos de recurrir también a la proteína que no esté escasa en nuestros productos en este plato vamos a colocarle la aceituna recuerden que todas las oleaginosas tienen algún porcentaje de proteína vamos a colocar entonces seguidamente nuestro pimentón ok ya teniendo el pimentón verde a la pizza mexicana diríamos donde está la proteína entonces a esta pizza le vamos a colocar este delicioso y exquisito queso de soya que le vamos a rallar por el lado más grande ok ya dependiendo el gusto de la persona le podemos colocar más menos pero esto es la cantidad que le vamos a colocar en este momento ya a esta pizza solo le faltaría lo que es a este lado el queso crema si este queso crema es a base de soya de la leche de soya tiene para darle el espesor tiene papa tiene un poquito de aceite sal y para darle el color el color amarillo es un poquito de zanahoria si la zanahoria y la papa se ponen a cocer un poquito para darle el espesor necesario de este queso que en este momento lo llamamos queso crema ya lo tenemos de esta manera y la pizza mexicana le vamos a colocar obviamente lo tradicional de México que son tortillas o nachos y vamos a ir decorando nuestra pizza así todos tenemos diferentes diseños y este es el diseño que estamos preparando ahorita para la presentación de este exquisito plata llegó la hora más esperada nuestra pizza está lista para comer vamos a sacarla del horno y podemos ver que ya está gratinado nuestro queso ok con cuidado vamos a sacarla sin quemarnos y podemos ver lo rico que se ha dorado nuestro queso nuestros bordes así que ahora lo vamos a cortar recordando que aquí está la primavera y está la mexicana solo vamos a cortar nuestro pedazo y vamos a emplatar vamos a partir acá vamos a colocar esta es la primavera ok así que ya entonces tenemos nuestra riquísima receta de pizza y bueno espero que lo disfruten y hasta la próxima más que Gracias por ver el video.